Música Buenas chicos, bienvenidos al vídeo número 2 sobre mis tips y consejos de viajar la India ya sé que no es la semana que viene porque llevo exactamente la misma ropa que el vídeo de la semana pasada pero lo estoy haciendo a los señores de los anillos de grabar un vídeo super largo y cortarlo en trozos Para los que sois nuevos a este canal yo me llamo Lara y creo vídeos sobre cómo viajar sola tips, consejos de viajar de mochilera cómo ahorrar dinero, etc, etc, etc Si estáis interesados en estos temas suscribid y dadle al botoncito de notificación para que os avise cuando subo un vídeo que suele ser los viernes Así que vamos a la segunda parte del vídeo Yo recomiendo que la India lo hagáis cuando tengáis tiempo suficiente para hacerlo en condiciones Es un país enorme y cada zona es distinta A mí me sorprendió un montón la diferencia de estar en Delhi a estar en Calcuta al estar en Sikhi que es una zona del norte que recomiendo muchísimo ver y cómo cambia la comida la gente, la cultura, la religión aunque sea un fallo súper grande intentar viajar por diferentes puntos no sólo hagáis el norte o el sur si podéis verlo todo lo más posible Un tip súper importante que me pasó en varias ocasiones en la India es que por alguna razón extraña los cajeros se quedan sin dinero entonces cuando necesitas sacar dinero verás colas de gente intentando sacar dinero de un cajero y moverse al siguiente y al siguiente y al siguiente y yo he estado en situaciones que en la ciudad entera no tenían efectivo ni un solo cajero esto pasa muy a menudo así que siempre llevar efectivo encima y no dejéis hasta el último momento para sacar dinero y luego el consejo de transporte es, en mi opinión la mejor forma de viajar en la India es en Tuktu son pequeños son súper baratos y es bastante divertido asegúrate de que no te timen es súper barato y no te debería costar más de 50 centimos hacer un trayecto y hablando de eso el mismo tema os aconsejo un montón que si vuestro tren autobús o avión llega súper tarde que no estéis ambulante por la India a las 3 de la mañana pierdes un tip y con el tema de seguridad especialmente si estás viajando en trenes os recomiendo que con un candado abréis vuestra mochila a la parte de abajo de vuestro asiento esto puede sonar como una tontería pero especialmente si estás viajando solo y quieres ir a mear ¿qué te crees? ¿que alguien que tiene mil veces menos dinero que tú y ve la oportunidad de robarle un makuto a un guiri no lo va a hacer? yo y mi amiga tuvimos una muy mala experiencia en uno de los trenes que metían la mano en las ventanas del tren desde las vías y por ahí robaban todas las mochilas de la gente ponedle candado a vuestras mochilas y este uno divertido bodas indias os recomiendo que yo creo que todo el mundo os lo recomienda y una boda india y es que es fácil yo lo tenía en mi lista de cosas que hacer de yo a la india no me voy hasta que vaya una boda india ellos suelen tener como 5.000 invitados y para ellos el tener unos guiris es parte de la experiencia y parte de la diversión entonces tú si ves a alguien que se está casando o ves algo rollo boda acoplaros y fijo que si alguien habla algo de inglés se os van a acercar a que seáis las damas de honor y toda esa locura yo y mi amiga flipamos estuvimos andando por la calle oímos música y vimos una celebración se nos acercaron un par de indios nos invitaron a la boda de su hermana no teníamos sari no teníamos ropa y él encantado no todo mi mujer se organiza de todo y tuvimos la experiencia de ver todas las partes de la boda que en muchas ocasiones las mujeres no están permitidas ver estas cosas y nosotros por guiris nos dejaron impresionantes si tenéis la oportunidad aprovecharla ahora con lo que tienes que tener cuidado en la india me sorprendió pero esto pasó en muchas ciudades se te acercan mujeres con bebés diciendo que no quieren tu dinero que solo quieren que les compres leche para su bebé obviamente tú estás en esa situación y quieres hacer eso te llevan a la tienda y piden que compres leche en polvo este típico leche deshidratada que te viene en bolsitas que ni se usan para los niños y es porque es uno de los productos más caros que puedes comprar al día y lo que haces compras el producto y ellos vuelven a la tienda lo venden y sacan dinero obviamente tú puedes darle de todo comida dinero a todo el mundo que tú quieras solo que seas consciente que también se aprovechan de eso e intenta sacar tu dinero por todas partes otro consejito que os puedo dar de nuevo también un poco más para las pagas es no sacaros fotos con chicos sé que esto suena un poco radical yo al principio de mi viaje me saqué 50.000 selfies que lo único que saben decir es selfie se te acercan mis mis selfie 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 y tú dices bueno vale pero te cogen te agarran no te sueltan te sacan 50.000 fotos te pide uno hay una cola de 20 personas queriendo sacársela y un chico que conocí en el tren me explicó que esto es una cosa que hacen un montón de chicos allí suben estas fotos a su instagram a su facebook y dicen que eres su novia que han follado contigo porque ellos desafortunadamente piensan que los guiris las mujeres especialmente somos unas guarras que somos muy fáciles en comparación con ellos ya que ellos la mayoría son vírgenes hasta el matrimonio siguen siendo la mayoría matrimonios de conveniencia etcétera etcétera pero es algo que os recomiendo no hacerlo si es una familia unos niños y tal que les hacen ilusión hacerse una foto con un turista genial pero yo después de oír eso y me lo dijeron dos personas separadas pare de sacarme fotos con ellos uno de los sitios más visitados de la India obviamente es el que es una de las siete maravillas del mundo y todo el mundo quiere ir a verla si vais ir por la mañana tenéis que levantaros a las seis de la mañana y ir lo antes posible a porque está absolutamente petado de gente y esa típica foto bonita en plan ahí en el centro del touch no vais a poder sacárosla b el calor es horrendo o sea tú sabes lo que es estar ahí a los 50 grados a la una de la tarde locura absoluta c las colas tú puedes estar en una cola de tres horas esperando a comprarte tu entrada para ir a verlo y mi último consejo en este episodio número dos de consejos y tips con Lara es hablar con los locales yo antes de ir a la India si te soy sincera era bastante ingenua no tenía ni idea sobre bueno un poco pero casi nada sobre el tema de las castas sobre cómo funcionaba su religión o en qué creían qué pensaban cómo veían en el mundo extranjero si eran machistas o feministas si eran felices y eso no hay video youtube que te lo vaya a explicar y estando en un hotel y yendo en un super taxi turístico y sacando fotos a monumentos no os va a enseñar todo eso la mejor forma en mi opinión de conocerlo y de conocer el país de verdad y a fondo y de la forma real es hablando con ellos me enteré de cosas preciosas sobre la India y también de cosas super chungas pero me sentí que esas conversaciones con esas mujeres con esos niños con esas familias con esos padres fueron las cosas más bonitas que me saqué de todo el viaje así que que no te den miedo socializar o palo socializar esfuérzate que vas a crecer y vas a aprender y vas a ser mil veces más humilde que antes de llegar a la India y ya está chicos espero que este vídeo os ha gustado si os gusta este tipo de vídeos si queréis ver más dejadme comentarios abajo de recomendaciones de qué vídeos os gustaría ver y lo de siempre dadle a botoncitos like, subscribe y todo eso porque si os digo la verdad me ayuda porque así sé si os están gustando los vídeos o no y hasta la semana próxima así que chau chau